Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Tete y el día de hoy en colaboración con Degari queremos compartir con ustedes tips y recomendaciones para que lleven su gusto por hacer y vender gelatinas a otro nivel. Emprendamos de la mano con Degari. Quiero mostrarte las diferentes opciones que existen para que puedas empacar y presentar tu gelatina. Tenemos a las cajas, los domos y también los vasitos individuales con tapa. Puedes elegir la que más haga lucir a tu gelatina. No te olvides incluir el costo en el precio de venta. Esperamos te hayan gustado estas recomendaciones para que te animes a emprender de la mano con Degari. Yo soy Tete y es un gusto compartir contigo. Gracias. 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 Gracias.